Hoy a un ángel me llora, eso debía estar prohibido Su llanto quise secar, pero no le es permitido A un demonio como yo, a rimarse tan cerquita De ese ángel que lloró, su nombre les digo ahorita Lily, que criatura más bonita Lily, que preciosa virgencita Hoy a un ángel me llora, y yo quise ser pañuelo Y le doy gracias a Dios, por la ventana a su cielo Con todo mi cariño, San José Hoy a un ángel me llora, alguien provocó su llanto Como le pudieron dar, razón para su quebranto Porque ese ángel vi llorar, yo quisiera ser pañuelo Y le doy gracias a Dios, por la ventana a su cielo Lily, que criatura más bonita Lily, que preciosa virgencita Cuando ese ángel me llora, yo quisiera ser pañuelo Y le doy gracias a Dios, por la ventana a su cielo Y le doy gracias a Dios, por la ventana a su cielo